Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 24 de septiembre de 2024. Este es un buen momento para tomar esas decisiones importantes en el terreno económico que has estado aplazando. Los astros te enseñarán el camino de la consolidación. Tus ideas son buenas, pero no consigues ordenarlas en torno a un proyecto central sólido y con futuro. Tus esfuerzos deben ir todos en esa dirección ahora. Algunos de tus planes más importantes sufren retrasos inesperados. Sin embargo, aparecen ingresos por otra parte que tampoco estaban planificados. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.